Se vienen trabajando en primer lugar en el adoquinado, ya iniciamos la segunda calle adoquinado, ya se cambió la cañería de agua, hoy mismo se está haciendo el cordón cuneta de la calle Los Cocos, entre la cañada y menta, así que pronto se va a estar haciendo el adoquinado también de esa calle del sector. Bueno, ya han concluido también con la calle de Adagiono, lo que tenía que ver también con un trabajo bastante parecido, similar. Exactamente, ya la Adagiono está totalmente adoquinada, queda una calle, bueno, estamos haciendo los últimos peines de calle que quedan del sector céntrico, con eso quedarían la parte céntrica ya con calles pavimentadas, adoquinadas. Estamos avanzando por Los Cocos y la próxima etapa va a ser por chanear también entre la menta y la cañada. La mayor presencia de vehículos aquí en el pueblo ha originado también la necesidad de generar algunos lomos de burro, reducir un poco la velocidad, ¿no? Sí, así es, se han tomado distintas iniciativas de inspección también y todo, y bueno, nos vimos en la necesidad de instalar lomadas, distintas arterias principales de la localidad. Se iniciaron una primera etapa de 5 lomadas, en las próximas semanas cuando se termine esta se van a hacer 5 lomadas más en distintos sectores de la localidad y están distintas arterias principales. Son lomadas que no son lomadas bruscas, pero sí obligan a disminuir la velocidad. Y bueno, están acorde también a toda la normativa vigente, cada una va a estar con sus respectivos carteles, son 40 carteles para las 10 lomadas también, que ya están todos en proceso de instalación. ¿No es solamente en el centro, también en los barrios periféricos? También en los barrios periféricos, se está haciendo, bueno, en la independencia, en la higuerita también. También va a haber a futuro lomadas en los paraísos, pero bueno, antes quisimos arrancar con un plan de bacheo, que ya arrancó la semana pasada también un plan de bacheo en la avenida Los Paraísos, y en independencia para luego instalar la lomada en el sector. ¿Qué nos podés contar respecto de la confitería de la terminal, que sabemos que se está trabajando incesantemente? Sí, la confitería de la terminal, bueno, se vienen terminando distintas etapas. Ya estamos en esta semana terminando la parte de infraestructura de azulejado, de los baños, de los techos. La verdad que ha cambiado muchísimo si uno va. Ya esta etapa de albanilería ya la estamos terminando y arrancamos la próxima semana con la parte eléctrica. Y ya es la última etapa que nos queda para dar el cierre, entre otros pequeños detalles, a la terminal. ¿Hay fecha de inauguración? No está la fecha establecida todavía, pero calculamos más o menos en 45 días estar dando por el final de sol ahora. Bueno, y otro de los puntos para preguntarte, tiene que ver con el tema de la seguridad, la instalación de algunas cámaras en el pueblo, ¿cómo viene eso? Sí, bueno, como lo anunció el intendente en su momento, se inició el trabajo con las cámaras. No está alargado formalmente la inauguración porque nos faltan ultimar detalles de cámaras en distintos sectores. Ya hay varias cámaras instaladas, están funcionando, digamos, pero no está formalizado oficialmente el lanzamiento de las cámaras. Tiene un trabajo bastante complicado, no solamente instalar las cámaras, sino que se lleva a la red, hay permiso en EPEC, EPEC nos autoriza para poder instalar las cámaras en distintos lugares. Ya hay varios lugares puntuales que están instaladas, están grabando. El tema no está al 100% habilitado para poder largar la primera etapa, pero estamos trabajando en eso y muy pronto también va a estar terminada esta obra que se viene trabajando bastante. Bueno, te toca estar al frente del área, me imagino que hay mucha gente detrás tuyo también laburando. Sí, así hay mucha gente en distintos lugares. Por suerte también la otra semana se logró automatizar un tanque, que es el tanque que está en la calle Budapest, en el barrio El Balcón. Se automatizó un tanque, también una perforación, se cambió toda la instalación eléctrica, se automatizó la perforación. Y bueno, tenemos un tanque también automatizado que era manual, pasó automático, así que bueno, también eso es un gran logro de la gente del agua también.